Un tipo llega a la casa muy preocupado y le dice a su mujer, bueno mi amor, vamos a tener que trabajar los dos, porque si seguimos así, vamos a quedar en la calle, dice la mujer. ¿Pero de qué voy a trabajar si yo nunca aprendí ningún oficio, Roberto? Dime, ¿qué hago? Dice Roberto, bueno mira, cuando yo salga del trabajo, vas a trabajar en una esquina en la noche, cobrando dos mil pesos, y yo te voy a cuidar para que ningún tipejo te engañe, dice la mujer, bueno está bien, que todo sea por la familia Roberto, lo haré. En la noche la mujer se coloca en la esquina y Roberto un poco más lejos para cuidarla, se detiene un tipo en su carro y le pregunta a la mujer, hey mi amor, ¿cuánto cobras por el chaca chaca? Dice ella, son dos mil pesos mi amor, dice el tipo, ¿y si yo solamente tengo mil pesos? La mujer le dice que se espere un momento y va donde el marido y le cuenta, Roberto, ¿el tipo que llegó ahí dice que solo tiene mil pesos? Dice Roberto, pero no bien empieza el negocio y ya aparece la gente regateando, mira, dile que sí, pero dile que solamente va a incrustar la mitad del pepino por los mil pesos. La mujer va donde el tipo y le dice la condición, entonces el tipo le dice, bueno, está bien, pero mira lo que yo tengo aquí, le enseña el pepino y es una cosa preciosa, bien repartido, ella sorprendida le dice, hey, dame un segundo, vuelvo ahora, va donde Roberto y este le pregunta, ¿qué pasó María? Dice María, hey, préstame mil pesos para completarle lo que le faltan al cliente y hacer el trabajo completo. Un tipo pasó en la noche por la habitación de su niño de cinco años y este durmiendo dijo, pobre tío, al día siguiente llaman al tipo por teléfono, aló, cuñada, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué cosa tan rara usted llamándome tan temprano? Dice la cuñada, ay José, es terrible, esta mañana tu hermano Juan le dio un patatús y no se paró más. José de inmediato recuerda lo que dijo su hijo en la noche, pero lo dejó como si fuera una casualidad. Un año después va pasando de nuevo por la habitación de su hijo durmiendo y este dice, pobre abuelo, al día siguiente se despierta con los gritos de su mujer llorando porque su papá había sufrido un infarto también. José se asustó porque ya iban dos familiares que le daba lo mismo al niño mencionarlo. Meses después, José pasa por la habitación de su niño y este dice, pobre papi, José se puso amarillo del miedo, al día siguiente ni quería salir a trabajar, pero fue para que no lo botaran del trabajo. En la noche llega bien asustado y le dice a la mujer, ay mi amor, hoy pasé un día terrible, dice la mujer, ay, no peor que el mío, esta mañana el lechero me tocó la puerta y cuando se la abrí le dio un infarto.